Andrea Bocelli, que qué bonito canta el Andrea Bocelli, ¿no? Por ti volaré ¿Ya vieron el coche nuevo que se compró Andrea Bocelli? No, ni él tampoco Imagínense A Don Luciano Pavolotti cantando ópera La donna inmóvide Cual piuma al vento Mutana chiento E di pensiero No entiendes ni mal, pero soy bonito Que si no lo entiendes le traduces Como hace rato les decía que a Lolita ya no le traducían Pues imagínate un mexicano traduciéndolo a ópera italiana No, acá La donna inmóvide Es una donna inquieta In movimiento, como que no haya su lugar Cual piuma al vento Un pedito al aire, pluma al viento Te deja mudo y sin acento Te dan ganas de ser pendencial y de romperle el hocico al que se lo echó Porque hoy Hay unos que no truenan, pero como arden los ojos Esos se llaman ninjas, silenciosos y te matan Hay otros que se llaman de yodex Son los que deshazan las bolitas Pero poco no las voz Mira, en paz descanse Valentín Elizalda Un tipo con un angelote tremendo Porque te caía bien, nomás de verlo Así era él Pero que dijeras ¡Ah, qué vocerrón tenía! Pues no Un pedacito de la papa Ya nomás veía el atascadero que decía Se parece a ti Se parece a ti Y a ti también no te hagas No Cuando empezó a cantar rápido en la torre Entiéndele Cantaba esa de Vete ya Si te encuentras motivo Para seguir conmigo Para que continuar Quiero que me diga Vete ya Ay, pues una de mis De ese aplauso que sea para nadie Varias veces compartimos el escenario La última vez fue en un festival a Acapulco Y me mandó a hablar Me dijo A ver, güey, ven pa' acá ¿Qué pasó, mi Vale? Que me andas arremedando Y yo le dije Eso no lo sé Eso no lo sé Hombre, le valía gorro Pero fíjate No nomás las voces han devaluado Las letras de las canciones Por Dios Cada día están peor las letras Antes tú llevabas en mata Con las canciones de antes Y enamorabas a la novia, ¿no? No sé si era un trío Tú te ponías al frente del trío Flores en la mano Bañadito, limpiecito Tu loción Por si me besa Por si me abraza Por si se pasa Por si las moscas ¿Qué tal que salga el suegro O el cuñado? Flores en la mano Y le cantabas No sé, con trío Reluco, no marques las horas Porque voy a enloquecer Hijo ese Se acababa la canción Y escuchaba los suspiros De la mujer enamorada Atrás del balcón Así de Así Así era mariachi Tuvo al frente del mariachi Mujer abre tu ventana Para que escuches mi voz Te está cantando El que te ama Con el permiso de Dios Ay, qué bonito ¿Qué bonito? ¿A poco no? Ahora no Ahora van a llevarse la nata Y así como salen del trabajo Así se van Todos cochinos Gediondos Apestosos Sudados Atlete gritó una señora Si esa adivinanza Ya sé que es Mal vestidos Ay, de veras Pantalones cortos Hasta aquí Pero guangotes De cholo Y todavía se los bajan Y el tiro del pantalón Baja por acá Parece pañal de tres miadas Así Una playera Toda guangota Como ocho tallas Arriba de las que deben de usar Todos tatuados Tres pelos Y pintados En vez de flores Traen un cispack Para ellos Van y contratan Un mariachi O sea, nomás un güey No creen que a los dos Nomás un güey Un primo que toca la guitarra Él se encuentra una falta Para el güiro Y el camino Un borrachito Con acordeón 20 Tú también ahorita Hacemos un norteño Y las canciones Que piden para hacer el nata Arránquese mi loco Y la primera Que le sueltan Es esa de Ay Parece que está lavando la ropa Ustedes creen que va a salir La muchacha No Apaga la luz Y grita Aquí no vive nadie Pero el vato Le traquea Porque el que porfía Mata venado Y él quería cenar pollito Arránquese con l'utra Y le saltaron esa de Te lavaste la cara Y el mono 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 Te lavaste la cara Te lavaste la cara Y el mono Y el primer lugar Donde andas oliendo Que no te ves Miren no sale la muchacha Pero pues ya estaba Pagadas el nata Y mínimo son tres Pues arránquense Con la de despedida Y le sueltan esa de No, no, no Al cocuno Al cocuno No, no, no Al cocuno Al cocuno No te me subas Al cocuno No te me subas Al cocuno No, nena, no, el coco, no, el coco, no Ya estoy nomás No te me subas al coco, no ¿Cuál coco, no? Méndigo pollito, así Ni a moco de guajolote llegaba eso Hasta la muchacha le cantaba Y el pollito pío, el pollito pío Cada día estamos peor con las canciones, de verdad Hace como 10 años salió una canción Con una profundidad de letras No, 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 bárbara Octavio Paz la hizo de guerra Y va más o menos así ¿Dónde estaba comprando ese señor la canción? ¿Qué estaba haciendo? No está como en el baño Chicharrón, macarrón Estamos peor cada vez Voces las de antes, un pedro infante Que lo que cantaba, lo cantaba bonito Un bolero romántico, ranchero pues Imagínate, no sé, una bravía Una de chillar en las cantinas En el panteón hasta infantiles Cantaba y le quedaban bonitas las infantiles Era un oso carpintero Bueno, está bendito, cantó bonito ¿Se acuerdan? Tizoc Calzón de manta Guarachis Peinado de código de barras Así se peinado Cantándole a la niña bonita Su canción ¿Qué le decía? Yo te quiero Más que a mis ojos Más que a mis ojos te quiero Si no tuviera Yo me sufrir Te miraría con los agujeros Lenguele, 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 longo Prestenme todo pa' acá Ahora sí, niña bonita Me la traje al cerro de la campana Pa' darle su telín y su dolor Y la niña bonita Con su voz tan femenina Y angelical que tenía ella Le dijo Tú sabes que te he querido, tizoc ¿Eh? Tú sabes que te he querido, tizoc ¿Por qué me secuestraste? Yo ni la secuestré Yo ni la traje pa'l cerro de la campana Pa' darle su telín y su dolor Porque usted me regaló su pañuelo ¿Y en estas tierras en sína mismo La que entrega el pañuelo? Pues es que quiere aflojar Callate la boca, indio baboso Te lo di pa' que te sonara 05 Regresame con mi tata, tizoc Regresame con mi tata No llores, niña bonita No llores porque me muino conmigo mismo Indio ladino baboso Ya hiciste llorar a la nuna piedra Pa' pegarte en el hocico Ya la callé la piedra Mire que yo nomás quería matarle Su pájaro sin sol Porque bien dice el dicho Cuando tu culote canta El indio quiere El indio vamos a ir tizita Le ayudo a la niña en tren Pa' que se le quite lo baboso Y te jugué Vamos a ir tizita Y ahora la niña bonita No me duele Pues cómo te va a doler Si es una caca de vaca Está bueno, niña bonita La voy a regresar con su tata Pero usted me regaló su pañuelo Yo le voy a regalar mi mascota Llevese mi zorrillo Que me lleve qué Que se lleve mi zorrillo ¿Y cómo me lo voy a llevar, tizoc? Pues meta, se me la sinaguas Huele muy feo Pues que se aguante el zorrillo Ahora sí que te levantes la cara Y el mono, ¿no? Pero fíjense City shock nos hizo sufrir Pepe el toro nos mató No, no, Pepe el toro no juez De por sí que los mexicanos Como que traemos un chip de joderencia Hasta llegamos a decir Qué bonito sufre Pepe el toro Y ves la película 40 veces Y vuelves a chillar Si ya te la sabes Pa' qué chichas Y más, pa' qué la ves tantas veces A ver si en esta no se quema el torito El torito es un estigma Que traemos los mexicanos En la mente y en el corazón Ay, me tiene traumado todo eso Ya sabes los diálogos, ¿no es cierto? Chachita Te cortates el pelo Igualito que el tío González Ni modo, mujer, traes puñal Cuando mataron al jorobadito, ¿se acuerdan? Camellito, camellito Como que te dio la gripa Tienes el cuerpo cortado La escena Cuando le matan a la mamá El maldito de Miguel Inclán No mames Con a sus ojos Porque te mato Qué desesperación Ver a la señora en silla de ruedas Que no hablaba Nomás pelaba los tomates Y el otro vato ya bien loco gritando Yo propongo Que marihuanicen la legaliguana Esa es locura Yo no sé qué traigo De legalizar la marihuana Y todo día un escuinclo Llegó y me dijo Mi teo Fúmese un churro Dije a ver qué Ahí fui para fumármelo Híjole Miren, me andaba hogando Con el azúcar No, no No, no Eso de fumarse un churro No vale la pena Y luego como era relleno Hasta la cajeta se me salió Miren lo del torito A mí me tiene traumado Lo del torito Todos los niños que vimos En las películas Después los vimos de grandes A Ratucita la vimos de grande A Angélica María La vimos de grande A Pulgarcito Pues ese lo vimos de viejo Porque de grande No, pues se quedó chacarito A Juliáncito Bravo Lo vimos de grande Y cuando volvimos A ver al torito ¿Cuándo? Nunca más lo volvieron Yo me pregunto ¿Qué pasó con el torito? Yo creo que sí Se lo quemaron de adeveras Que el ingeniero de efectos especiales Era medio güey Con el torito Sí Oye, qué casualidad Que le salía tan dramática La escena de Bartolito Y uno sufriendo con eso Otra escena dramática Cuando se peleó Con el otro baboso En la cárcel Que le sacó la cara Por la Bartolina ¿Cómo? Y estaban Ya no Ya no Pepe el toro Ya no Pepe el toro Ha de haber sido Pepe el burro Por eso se quejaba el otro Pepe el burro Hasta un ojo Le sacó con la estaca Otra de las voces Otra de las voces Don Javier Solís No me lo van a ver Es más Si me lo permiten Esta noche Celebrando El 52 aniversario ¿No? Del Club Providencia Vamos A recordar A Javier Solís Arranquense más Bueno Ya lo recordamos Si yo no dije Que iba a cantar Vamos a recordar Tampoco no se acordaron Allá dice Nos acordamos Hasta de tu madre Vamos a agarrar un vuelo Está bien Háles de un pedacito De canción De canción Espérense Pero si los invito A que analicen la letra Fíjense lo que dice Quisiera abrir lentamente Mis venas Mi sangre toda verterla A tus pies Para poderte demostrar Que más no puedo amar Y entonces Morir después La letra lo dice todo Javier Solís Era emo Se deprimía de amar Se quería cortar las venas Con galletas de animalitos De sangrarse las patas De la vieja hasta morir Si no más le faltaba El pelo largo Para taparse la cara Y luego decir Sombros No domos La letra lo dice